Pelú Tú te ríes mucho No me digas Pelú Ay déjame quieto No me digas Pelú Me voy a recortar No me digas Pelú No me mires más No me digas Pelú Si me mira el pecho Pelú Si voy caminando Pelú Y la gente dice Pelú Ay Pelú Pelú Como Marco Gastón Pelú Con la vecinita Pelú O como Prince Pelú El bailarín Pelú Que no me digas Pelú Que no me gusta Pelú Ay Pelú 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 Y si me recorto No no Eso no 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 Eso no 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 Eso no Si me mira el pecho Pelú Si voy caminando Pelú Y la gente dice Pelú Como baila Pelú A él le gusta Pelú A mí me gusta Pelú Merenguito Pelú Ay Pelú Pelú Como Marco Gastón Pelú O como Prince Pelú El bailarín Pelú Que bien Pelú Pelú Ay Pelú Pelú Que no me digas Pelú Que tú me dices Pelú Y yo no soy Pelú Y si me recorto No no Eso no 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 Eso no 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 Eso no Esto es lo que se llama Un hipo bien mono Digo Pelú Pelú Y con fuerza Pelú 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 Si la lluvia te llega a caer, 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 tu cabeza te vas a mojar Música Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Si la lluvia te llega a caer, me mojo Me voy a recortar, Pelú, me voy a pelar, Pelú, como en Santo Domingo, Pelú, o Puerto Rico, Pelú, en Panamá, Pelú, vive un Pelú, Pelú, yo lo conozco, Pelú, fue a Nueva York, Pelú, diciendo que era, Pelú, Ringo Martínez, Pelú, yo lo conozco, Pelú, él no está, Pelú, y si me recortó, no, no, eso no, no, eso no, 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 eso no.